Las 10 preguntas son para el piloto de San Luis, Fabricio Pessini, que corre en la clase 3 con el Chevrolet Astra. En el TN debuté en el año 2006. Mi pasión surgió desde los 7 años, empecé a correr en karting, después pasé por la Fórmula Renault, por el TC Pista, el TC 2000 y ahora bueno, en el Turismo Nacional. La carrera que más recuerdo es la Fórmula Renault. En el año 2000, una carrera en Mar del Plata, que largué 22 y llegué segundo. Perdí el campeonato por 3 puntos con Esteban Guerrieri. Mi piloto referente y uno de mis mejores amigos es el Gurí Martínez. El circuito que más me gusta es el circuito del Potrero de los Funes. Me considero un piloto tranquilo, pensante, que me gusta correr las carreras de menor a mayor. El TN tiene mucha paridad, te da la posibilidad de hacerte las cosas en tu taller, en tu provincia, con un presupuesto acorde a lo que es la situación económica del país. Mi rival predilecto no tengo, me gusta correr contra los mejores, contra Orteli, contra el Gurí, contra Traverso, si estuviese corriendo. Y soy hincha de Ford. Cuando me bajo del auto me gusta concentrarme, charlar con mi ingeniero, con los mecánicos, analizar las cámaras y tratar de buscarle en qué se puede mejorar el auto. Resurrection, yeah, in all the good times. Resurrection, Joel. Resurrection, Joel.